Os presento mi nuevo curso online. Os presento el Club de la Navidad, donde vamos a compartir y disfrutar de la época más maravillosa del año. Prepárate para disfrutar conmigo de una Navidad Wonderful. En el Club de la Navidad vamos a crear un Christmas Diary, un álbum espectacular, perfecto para conservar y guardar todos los recuerdos de esta época del año. Un álbum lleno de bolsillos, desplegables, con una guadernación espectacular que te va a encantar y podrás usar en muchísimos otros trabajos. Vas a aprender además a crear un interior con un montón de páginas diferentes, pero por supuesto vas a aprender a hacer una estructura única y un bordado espectacular. Que no te preocupes si no has cogido nunca una aguja porque es muy sencillo la manera en la que vas a aprender a abordar de una manera única. Pero si no te atreves, no te preocupes porque lo podrás sustituir de manera muy sencilla. Igual que todo el álbum, lo vas a poder crear con tu colección, con tu estilo, con lo que tú quieras, porque está lleno de posibilidades. Y el curso además de las clases incluye un montón de descargables, de imprimibles, de patrones, un montón de contenido que vas a alucinar. Recuerda que el curso estará siempre disponible para que lo veas todas las veces que quieras. El contenido nunca caduca, siempre tendrás acceso al Club de la Navidad y poder disfrutar de todas sus clases, de todos sus extras y de toda la magia de la Navidad conmigo. Te espero en el Club de la Navidad.